Continuamos con más información. Amnistía Internacional instó a la nueva Asamblea Nacional a garantizar la protección y promoción de los derechos humanos sin discriminación alguna. A través de un comunicado, el movimiento resaltó la importancia de priorizar en la agenda política la toma de decisiones correspondientes a los sectores más vulnerables y tradicionalmente marginados de la sociedad. Manifiestan que el Estado venezolano debe proteger la labor de los defensores de los derechos humanos y adherirse nuevamente al compromiso y los tratados de la Corte Interamericana. En la declaración pública se asegura que las instituciones que sustentan el Estado de Derecho se les ha mermado su independencia e imparcialidad y que se debe tomar medidas concretas para revertir esta situación. Insisten en que la nueva Asamblea Nacional debe garantizar la libertad inmediata e incondicional de los presos políticos y de cualquier persona que enfrente cargos basados únicamente en motivaciones políticas y no sustentados en evidencias sólidas y fehacientes.